¡A un pardo! Preside este evento Programas Integrales para el Bienestar la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ¡Doctora Claudia Shembao Pardo! ¡Sean tan amables de ocupar sus lugares! ¡Le acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche! ¡Layda Sanzores San Román! ¡Gobernador! 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 La Secretaria de Bienestar, Ariana Montiel Reyes La Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez El Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jesús Esteba Medina El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Julio Verdeguez Sacristán La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Edna Vega Rangel El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo El Director General de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz Loaesa El Presidente Municipal de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rad Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales Todas y todos ustedes sean bienvenidos Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche Laida Sansores San Román ¿Está perdido? ¿Está perdido? Ya sabe, Maya, Malo, muy bien Los amo, Escárcega Bueno, pero queremos aquí decirle a nuestra Kishpan Nohoch Y ahora nuestra presidenta Primero esto quiere decir bonita, gran mujer Yach Nohoch, Jalachil, México La primera presidenta de México Y Campeche, Aguotoch, es tu casa y la casa de todos ustedes Nunca tan libre como ahora dijiste el otro día Y sí, qué mejor expresión de libertad y de democracia que hoy tenemos a la primera presidenta de América del Norte Así que escríbanlo para que nadie se le olvide Vienes a gobernar un país que está palpitante en cambios, en nuevas transformaciones Y vienes también aquí a una tierra que ha pasado un fenómeno Bueno, que tal vez no se comprenda tan rápidamente Pero que para nosotros sabemos que venimos de una lucha larga Yo justamente este 19 de octubre celebramos el día más triste de la resistencia Murieron como más o menos creemos porque no teníamos, no estábamos organizados No sabíamos de resistencia Yo venía del PRI donde todos son alfombras rojas y todo es de mentiritas Pero por las cuentas que hicimos, por el viejito que desapareció Por las tumbas que encontramos, creemos que 17 compañeros murieron, los mataron ese día Fue un momento muy difícil Muchos compañeros de escárcega nos acompañaron en la resistencia civil Y ese 19 de octubre no se olvida Viene simbólicamente hacer este contraste de la tristeza a la esperanza Y hemos pasado sobre piedras filosas, escalando, presentándonos frente a desafíos y retos Que a veces eran difíciles de comprender para un pueblo que había vivido adormecido Gracias, Claudia, por esta confianza que nos das Pero quiero decirte también que esta cuarta transformación trajo estas dos ambivalencias Llegó el Tren Maya y fue como una caricia al alma porque nos sentíamos un pueblo herido, olvidado Ay, se había indignación en Campeche, nos servía la sangre Pero llega el tren y llega un líder que nos empieza a reconocer la dignidad y el valor de esta tierra Pero les digo que junto con el tren llegó también mi jaguar de la noche Y ese mi jaguar es mi sol, el que alumbra mis rebeldías Y hoy curiosamente algo está pasando en Campeche En lugar de estar de fiesta, ya tenemos el Tren Maya y vámonos a pasear en tren Abrimos los ojos y empezamos a sentir cuántos desafíos más tenemos que enfrentar Y empezamos a darnos cuenta de la verdadera situación crítica que vive este estado Tendremos tren, tendremos tren, pasearemos y luego qué Si nos saltan carreteras, si nos faltan puertos Cuando uno piensa Andrés siempre se burlaba de mí y decía que porque yo no quería a los hermanos yucatecos Y que me moría de envidia de ellos Los quiero harto, bomba para ellos, bomba Pero lo que no se puede es entender En el momento que a nosotros nos dan el puerto Cuando tú te comprometes a apoyarnos con los puertos Porque estás tratando de apoyarnos además en lo que nosotros estamos planteando Pues estaba el júbilo Cuando oímos que a Yucatán también le daban un puerto Y le daban también la rama del ramal del tren Maya Que aquí también se hizo a un lado del puerto de Ceiba Playa Se planeó, pero ya no se llegó a construir Y luego también ya está el polo de desarrollo económico concedido Entonces pensamos, pues mejor empecemos a acabar nuestra sepultura No tenemos nada que hacer para competir ¿Quién va a querer venir a Campeche? Que caminas aquí arrastrándote en hierbas Y cuando Yucatán ya tiene un puerto de avanzada Y que pues ya tiene que ofertar económicamente Porque Hacienda con ellos es muy generosa Ya Hacienda ya nos verá cantar también Ya nos oirá Porque yo sé que a veces las luchas hay que hacerlas con compañeros que tienen otra visión Que no es la nuestra, la de la transformación social ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! Mira Aquí yo creo que vamos a vivir momentos muy especiales y de muchos contrastes Nosotros, y creo que no hubiésemos podido encontrar ninguna persona Ojalá que un día tú te sientas y digas Si llegué en el mejor momento para ser presidenta de México Ni duda Para ser presidenta de esta tierra Lo tendrás que pensar Y ojalá que tú digas Si llegué en el mejor momento Porque a nosotros no nos cabe la menor duda Nadie mejor para entendernos Nadie mejor para querernos Porque Claudia sabe de luchas Ella viene de luchas por la igualdad, por la equidad, por la justicia Cuando nadie en este país o era un puñado El que arriesgaba la libertad o la vida Para poder inscribirse en la defensa de los más necesitados Ese eres tú, Claudia Y ese corazón no se pierde nunca Siempre lo llevarás tatuado en tu piel, en tu alma Por eso confiamos en que algo pasará Y algo está pasando Ya tendremos una reunión y podremos decir muchas cosas más Yo hoy sólo les digo A mi pueblo de Escárciga, querido Porque aquí tienes un puñado Pero un pueblo de valientes Juan Carlos, ya le dije que eres un hombre de bondades Y por eso es que la gente te aplaude y te quiere tanto Decía Lincoln que después de los 35 Y estaba ya casi para cumplirlos Párate aquí, muéstrale tu cara Tiene la cara Cada quien es responsable de su cara Y la cara de Juan es una cara de hombre De hombre bondadoso No se equivoca uno Que además la luchó contigo Con todo el amor y todo el corazón Es de los nuestros Aquí es Cárcega Él es el corazón de Campeche Aquí es el centro donde todos llegan Todos los caminos, mi clau Quiero decirte Llegan a Escárcega para orgullo de este pueblo Y aquí también llegará el tren Y aquí se hará el centro de operaciones Para componer todos los trenes de la región Será un lugar más que importante Y ya se empieza a sentir Pero aquí vinieron muchos hombres y mujeres De Michoacán, de otros lados Que vinieron a prender la llama de la izquierda Aquí hay mucha bravura, mucho corazón Así que estás en el mejor lugar Con la mejor gente Y en el mejor momento Y con los que más te quieren Claudia, bienvenida a esta tierra Y yo te prometo Que no nos vamos a cansar Y contigo estoy segura Que Campeche va a encontrar Otros caminos de redención Y de esperanza Te amamos, Claudia Presidenta querida Le cuesta trabajo decirlo Pero te lo has ganado Y lo tendré que decir muchas veces Presidenta Coná Muchísimas gracias Te amamos Profundamente Te amamos Escucharemos a continuación al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muy buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Me da mucho gusto estar aquí en la escárcega. Agradezco a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que me haya convocado a esta reunión para estar con todas. Y todos ustedes, siempre me da mucho gusto saludar a nuestra querida gobernadora Laida Sanzores, que estábamos recordando las batallas que dimos juntos para que llegara la transformación aquí a Campeche. Saludo a todos mis compañeros del gabinete, de la doctora Claudia Sheinbaum, a todas y todos ustedes. Pues miren, me toca darles una muy buena noticia. Uno de los primeros programas que ha decidido nuestra presidenta es que todas y todos los estudiantes en secundarias públicas tengan una beca para que terminen sus estudios. Me permito informarle, presidenta, que en esta primera semana de asambleas estamos yendo a todas las secundarias. Aquí vamos a ir a las 336 secundarias públicas que hay en el Estado para que la beca llegue a los 40 mil adolescentes que hay en ese nivel. Me permito informarle, presidenta, que en esta semana realizamos siete mil asambleas en todo el país y llegamos a un millón doscientos mil padres de familia que ya están enterados cuándo va a llegar la beca, de cuánto va a ser, aprovecho y les digo, va a ser de mil novecientos pesos por cada familia. Pero la presidenta dijo, a ver, no es lo mismo una familia que tiene un hijo, que tiene dos, que tiene tres. Entonces, vamos a darle setecientos pesos más por cada hijo. Son mil novecientos por familia, pero si son dos hijos, setecientos pesos más. Si son tres hijos, mil cuatrocientos pesos más. Porque se trata… Sí, un aplauso. Porque sabemos que educación es transformación y la falta de recursos económicos no debe ser un obstáculo para que nuestros hijos se queden sin estudiar. Ese es el objetivo de la beca Rita Cetina, que se va a sumar a las becas Benito Juárez, que es universal para los estudiantes de preparatoria, que estableció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de esta manera… Nuestros hijos van a poder seguir estudiando. También les digo rápidamente. Nuestra presidenta, a los 15 años, fíjense, inició su primera lucha, como lo refiere el aire. Entró a la preparatoria y se preguntó, ¿Por qué hay muchos jóvenes como yo que no entraron a la preparatoria? E inició un movimiento, el movimiento de los rechazados, para que se abrieran más lugares en preparatorias públicas y todos los jóvenes pudieran estudiar. Ahora, como presidenta, nos ha dado la instrucción de que se construyan nuevas preparatorias, que se abran nuevos espacios en preparatoria para que ningún joven se quede afuera. Entonces, nos vamos a poner a trabajar con la gobernadora para ver dónde hacen falta esos lugares, porque es el deseo de nuestra presidenta que llegue la educación para todas y todos los jóvenes del país. Me da mucho gusto estar aquí. ¡Que viva Campeche! Solicitamos la intervención de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, me da mucho gusto saludarlos en este día, a todas y a todos los aquí presentes. Saludo a nuestra querida gobernadora, la compañera Laida Sanzores. Muchísimas gracias por recibirnos, como siempre, con mucho cariño en esta tierra. Envío un fraternal abrazo a quienes nos acompañan, a ustedes, a nuestros queridos hermanos de Campeche, de aquí de Escárcega, que siempre nos han acompañado en la lucha de nuestro movimiento y ahora en el gobierno. Desde aquí gritamos que a los cuatro vientos podemos decir que ya nada detiene la cuarta transformación ni su segundo peso, que lo encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso venimos aquí a reiterar nuestro compromiso de seguir sirviendo al pueblo y asegurarles que los programas de bienestar van a continuar en todo el territorio nacional. Aquí en Escárcega, 20 mil personas reciben los programas de bienestar y en todo el estado de Campeche, 320 mil personas son beneficiadas con estos programas. Y ahora que estamos levantando el segundo piso de la cuarta transformación, de la mano de nuestra presidenta, la primer mujer presidenta en la historia de nuestro país. Estamos construyendo este segundo piso ¿y cómo lo vamos a hacer? Continuando con los programas de bienestar e implementando nuevos programas. Y sabemos que este cambio se hace desde el territorio, no desde el escritorio, en nuestras oficinas. Por eso continuamos el ejemplo de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos enseñó a caminar por todo el país de la mano del pueblo. Y así vamos a seguir garantizando las pensiones de los adultos mayores, de las personas con discapacidad. Como aquí ya se ha dicho, las becas que también se van a ampliar. También va a seguir el apoyo de Sembrando Vida, el apoyo a los campesinos, a los pescadores. Es decir, la instrucción de nuestra presidenta es que todos estos programas continúen. Y como ella conoce, porque viene de abajo y viene de la lucha, conoce lo que las mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida. Y ella ha decidido reconocer el trabajo de las mujeres ya en la etapa de adultas mayores. Por eso se estableció desde el primer día de su gobierno la pensión Mujeres Bienestar, que ya inició su registro a partir del 7 de octubre y que continúa este registro de las mujeres que cumplen 63 y 64 años. Le informo, presidenta, que al día de hoy ya se han registrado 700 mil mujeres a este programa. y a partir arriba las mujeres, porque nuestra presidenta valora el esfuerzo y el trabajo que se realiza para sacar adelante a las familias y al país, porque sobre nuestros hombros de las mujeres ha descansado también el sacar adelante al país. E imagínense cómo nos va a ir de bien ahora que tenemos una presidenta mujer. Por eso estamos muy contentas y contentos. A partir del mes de enero las mujeres van a empezar a recibir tres mil pesos bimestrales, las que tengan entre 63 y 64 años. El compromiso es que vamos a apoyar a todas y este 2025, primero con las de 63 y 64 y posterior hasta que todas estén en esta pensión. Se van a entregar estos tres mil pesos bimestrales y cuando cumplan 65 años van a pasar automáticamente sin hacer ningún trámite para recibir la pensión de adultos mayores, la general. Además, nuestra presidenta está comprometida con el sentir del pueblo, por eso nos instruyó trabajar para hacer realidad el derecho a la salud. El programa Salud Casa por Casa ya inició a través de un censo de bienestar y salud. Estamos visitando todas las casas de los adultos mayores y de las personas con discapacidad que tienen mayor vulnerabilidad en su salud. El próximo lunes 21 de octubre vamos a iniciar la contratación de más de 20 mil enfermeras que posterior, a partir del mes de febrero, van a pasar a su casa periódicamente para atenderles en su salud. Y para nosotros esto es muy importante, que se haga esta visita casa por casa, porque nuestros adultos mayores y las personas con discapacidad son personas que se dificulta también ya su movilidad, pero por eso se les va a ir a visitar, a procurar, a abrazar, a decirles que el gobierno de México que encabeza nuestra presidenta los va a apoyar y los va a cuidar. Con estas acciones demostramos que el humanismo mexicano es la ruta correcta para que con la mano del pueblo y sin olvidarnos de él sigamos trabajando por la transformación de México. Agradecerles como siempre que entre todos hemos construido este México que todavía tiene retos por cumplir, pero con la fraternidad de todos nosotros lo vamos a sacar adelante. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Campeche y aquí en Escarce. Gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video Programas Integrales para el Bienestar. Gobierno de México y aquí en Escarce me dedico a hacer este güey hogare que el hijo solo tenían y ese tululi hijos. Antes yo me dedico a hacer costura a mano y después ya me puse a costurar hamaca me dedico a hacer las campechanas para y cosecho también. El pensión es una ayuda para las mujeres un beneficio para nosotros como mujeres nos ayuda el sustento de nuestro hogar. Cuando yo reciba esta pensión pues me gustaría hacer algo para beneficiarnos porque a veces nosotros lo necesitamos a veces para comprar algo y nos somos muy contentas de verla también de ser una presidenta mujer. Gobierno de México Segundo Fiso de la Cuarta Transformación Escuchemos a continuación a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velásquez Secretaria de Gobernación Muy buenos días tengan todas y todos ustedes solamente ocupo un minuto y medio para saludarlos y decirles lo contento que estamos de venir en este día a esta población hermosa de Escárcega Campeche y más contentos estamos con la compañía de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum quien es una mujer preparada sensible cercana al pueblo de México también estamos muy contentos de venir a saludar a la gobernadora Laida Sanzores quien a quien conocemos de muchos años atrás de muchos años no tantos porque todavía estamos jovencitas y desde siempre ha estado del lado de los movimientos sociales al lado de la democracia y luchando por la justicia venir a acompañar a la presidenta por parte de todos mis compañeros del gabinete se trajo a todos para traer buenas noticias Escárcega para nosotros entonces es un gusto saludarlos y venirles con venir acompañando a nuestra presidenta con buenas noticias y los programas sociales iniciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador agradecer el trabajo de los compañeros servidores de la nación y de todos los compañeros y de todos los compañeros y compañeras del gabinete muchas gracias que nos permiten servirles y gracias que nos permiten trabajar para ustedes muchas gracias estimado público escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos doctora Claudia Shemba Umbardo muy buenos días muy buenos días muchas gracias me da mucho gusto estar con ustedes aquí en escárcega me da gusto también estar con una gran mujer extraordinaria luchadora y redenta como dice el libro que le escribieron trabajadora que ama a su pueblo luchadora y una gran gobernadora nuestra compañera Laida Sanzores ¡Gobernadora, gobernadora, 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 gobernadora! Venimos también con una parte del gabinete porque así se debe gobernar abiertos al pueblo que el gobierno sea un aliado siempre del pueblo de México y que se conozca quienes están a cargo de las secretarías viene por ejemplo el general Ricardo Trevilla Trejo que es el general que es secretario de la defensa nacional que él está no solamente de responsables de las tareas del ejército sino ustedes saben que ahora la guardia nacional es parte de la secretaría de la defensa nacional entonces está encargado de la seguridad y además los ingenieros militares están encargados de la construcción del Tren Maya así que viene también en representación de los ingenieros militares pero está aquí el secretario de infraestructura, comunicaciones y transportes de agricultura, la secretaria de bienestar la secretaria de gobernación, el subsecretario de bienestar todos están aquí para servir al pueblo de Escárcega y al pueblo de Campeche como debe ser un gobierno estamos aquí cuando estuvimos en Campeche en la campaña y después de visita con el mejor presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la transición decía que estamos construyendo juntos juntas y juntos el segundo piso de la cuarta transformación ¿qué es la cuarta transformación? bueno, México ha tenido cuatro transformaciones la primera transformación la independencia de México que México se separó por decisión de su pueblo de sus líderes, de nuestros padres y madres de la patria de la corona española este año, fíjense, 2024 estamos cumpliendo 200 años de la primera constitución de la república porque la independencia inició en 1810 se consumó en 1821 pero después de ello tuvo como representante del gobierno a Iturbide Iturbide desapareció el congreso y se quiso nombrar rey, emperador y entonces el pueblo dijo no, no luchamos tanto para ser una monarquía y llegó Guadalupe Victoria como el primer presidente de México hace 200 años el 10 de octubre fue el día de 1824 fue el día que llegó el primer presidente de México bueno, 200 años después llegó la primera presidenta de México como decimos no llegó sola, llegamos todas las mujeres bueno, esa fue la primera transformación la separación de la corona española la independencia la segunda transformación la reforma con los liberales mexicanos que su gran dirigente fue el presidente Benito Juárez que separó la iglesia del Estado dijo está bien que haya religiones pero el Estado debe ser civil al rey al César lo que es del César ya Dios lo que es de Dios esa fue la separación de la iglesia del Estado la segunda transformación también hubo una guerra de reforma después nos invadieron los franceses y luchó el pueblo de México en contra de esa invasión después vino la tercera transformación ¿cuál es la tercera? la revolución mexicana que también representó violencia, guerra porque no había de otra entonces pero ahora estamos viviendo la cuarta transformación que inició en el 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí se separó el poder político del poder económico surgió un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y ahora que el presidente López Obrador terminó su sexenio que por cierto no crean que ha dejado de luchar él se fue a Palenque y ahí está escribiendo un libro ese libro que escribe sobre la grandeza cultural de México que él ha planteado que radica en las culturas originarias en nuestros pueblos originarios así que en unos tres años más o menos vamos a estar leyendo el nuevo libro del presidente López Obrador pero terminó su sexenio y ahora nos toca a todas y a todos continuar con esta transformación ¿y qué significa el segundo piso? ¿qué significa continuar con la transformación? uno seguir con los mismos principios las mismas causas que dieron origen a nuestro movimiento ¿cuáles son esos principios? gobernar con el principio de por el bien de todos primero los pobres los mexicanos y las mexicanas no dejamos a nadie atrás nosotros nos damos la mano y al que se quedó atrás por alguna razón le damos la mano para que camine con nosotros y eso significa darle primero al que menos tiene eso significa por el bien de todos primero los pobres así vamos a seguir gobernando el segundo principio que no haya corrupción que no haya gobierno rico con pueblo pobre que los gobernantes vivamos en la justa medianía que no usemos el recurso del pueblo que es del pueblo de México que no estemos con guaruras con camionetotas con aviones presidenciales con nada de eso nosotros vivimos en la justa medianía y el dinero del pueblo es del pueblo sirve para el desarrollo nacional y también para regresar a quien menos tiene los recursos para que puedan vivir dignamente y el tercer principio con el pueblo todo sin el pueblo por eso aprovecho para decirles que el primero de junio del 2025 todo el pueblo de México va a elegir a jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque esa fue la voluntad y la decisión del pueblo por eso cambió la constitución ahora recientemente una jueza quiere que quitemos del diario oficial de la federación donde se publican las reformas que bajemos la reforma constitucional por un amparo y hoy en la mañana estaba leyendo la ley de amparo y en el artículo 61 dice que la ley de amparo claramente no puede incidir cuando hay reformas constitucionales o sea la jueza se está extralimitando por eso dijimos el pueblo de México eligió a sus gobernantes a sus diputados a sus senadores quiere elegir a jueces magistrados y ministros y no vamos a bajar esa publicación porque la jueza no está en su derecho a ver vamos a ponerlo a votación ¿quién cree? voy a hacer dos propuestas la primera ¿quién cree que a los ministros los debe elegir el senado de la república? y la otra ¿quién cree que a las y los ministros los debe elegir el pueblo de México? va ¿quién cree que debe elegir a los ministros el senado de la república? ¿quién cree que lo debe elegir el pueblo de México? fue lo que se decidió el 2 de junio se cambió la constitución con todas las características que dice la constitución que debe cambiarse y como decimos con el pueblo todo sin el pueblo nada en México el pueblo manda así vamos a gobernar y por eso venimos aquí a hablar con ustedes cuáles son los proyectos los programas ¿qué más quiere decir continuar con la transformación? pues quiere decir que vamos a mantener todos los programas del bienestar todos vamos a mantener la pensión adulto mayor el apoyo a Sembrando Vida el apoyo a los jóvenes de preparatoria el apoyo a personas con discapacidad jóvenes construyendo el futuro el apoyo al campo todos los programas de bienestar y además van a estar en la constitución para que nadie los pueda quitar además no nos vamos a quedar ahí porque es el segundo piso no nos quedamos en el primer piso de la transformación sino vamos al segundo entonces vamos a hacer tres nuevos programas de bienestar y ahora les platico otros particulares para Campeche pero primero los tres el primero todas las mujeres de 60 a 64 años de edad van a tener un apoyo bimestral todas y entonces aquí veo unos varones que preguntan ¿y por qué las mujeres? ¿por qué? bueno les voy a decir por qué ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? las que cuidamos del hogar que siempre esté limpio que esté levantado que haya de comer de comer ¿quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¡Llegamos a los 60 años! ya los hijos están grandes ¿y ahora ¿quién cuidamos? a los nietos bueno ¿quién ha reconocido ese trabajo? pues como llegó una mujer presidenta ahora vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas fíjense hace poco a ver eso no quiere decir que no vamos a gobernar para los hombres vamos a gobernar para hombres para mujeres para niños para niñas para adolescentes para todos pero estamos haciendo este programa especial para las mujeres mexicanas y además es muy fíjense hace poco un cómico se quiso burlar de que había una mujer en la presidencia y dijo llegó un ama de casa a la presidencia y les dije a mucha honra soy presidenta soy ama de casa soy abuela soy madre soy mujer que nadie nunca se burle de un ama de casa que representa mucho trabajo bueno vamos a iniciar con las mujeres de 63 y 64 y después vamos de 60 a 62 si bueno entonces ya están los registros y a partir de enero van a recibir su apoyo segundo programa que lo explicó Mario aquí apoyo a todos los niños niñas adolescentes que van a escuela pública una beca a las familias para que puedan tener sus uniformes puedan tener sus zapatos siempre bien que puedan tener su alimentación para ir a la escuela todo lo que requieran los niños y las niñas además nosotros queremos que no les falte nada a los niños y a las niñas de México porque no sólo son el futuro como dicen son el presente nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas por eso les vamos a dar beca a todos pero vamos a iniciar con secundaria por eso estamos haciendo las asambleas en secundaria van a tener la beca que se llama Rita Cetina ella fue una mujer yucateca que hizo las primeras escuelas para mujeres ella fue maestra de Elvia Carrillo Puerto que es una mujer más conocida hermana de Carrillo Puerto bueno esa es el segundo programa las becas y el tercero es apoyo todavía más apoyo a los adultos mayores ¿cómo va a ser esto? vamos a llevarle salud a su casa a su hogar en estos meses las servidoras y servidores de la nación que hay que darles un aplauso porque en efecto son compañeros y compañeras de primera van a ir a visitar sus casas si tienen su pensión del bienestar van a ir a su casa les van a hacer un cuestionario cómo están de salud qué problemas tienen qué medicamentos los usan ya que tengan ese cuestionario este mismo año vamos a contratar a más de 20 mil enfermeras enfermeros médicas médicos que van a trabajar en este programa de las comunidades de los lugares y a partir de febrero del próximo año van a recibir ustedes una visita siempre de aquí hasta siempre para que cada mes o cada dos meses dependiendo de la salud de la persona los visite siempre una enfermera o un médico ahí les van a tomar los signos vitales si es necesario les van a recetar el medicamento que requiera y después para poder ir por su medicamento de manera gratuita a un lado de los bancos de bienestar vamos a poner farmacias del bienestar para todos los adultos mayores para que ahí puedan recoger sus medicamentos ese es el tercer programa salud casa por casa para las y los adultos mayores además por supuesto van a mejorar los centros de salud todavía más los hospitales vamos a hacer más preparatorias vamos a hacer universidades aquí en Campeche una universidad Rosario Castellanos y una universidad de la salud para que los jóvenes tengan donde estudiar porque siempre queremos a los jóvenes en la escuela no los queremos en la calle ese es principalmente el programa pero además les platico que vamos a hacer en el sureste y en particular en Campeche el tren maya ya conocen el tren maya bueno el tren maya no sólo va a ser un tren de pasajeros también va a ser un tren de carga larga porque así ayuda al desarrollo del sureste esto lo vamos a construir en dos años 25 26 y todavía una partecita en el 27 y aquí en Escárcega va a haber un centro modal muy importante para el desarrollo de ese tren de pasajeros que va a generar empleos y desarrollo aquí para Escárcega ese es un plan especial para Campeche por supuesto ya les vamos a informar venimos con la gobernadora para que conozcan muy bien de qué se trata pero además tenemos una reunión después de este evento con la gobernadora y su gabinete y ahí vamos a desarrollar lo que llamamos el plan Campeche en qué consiste el plan Campeche bueno uno vamos a desarrollar todavía más la ganadería en Campeche va a haber créditos a la palabra vamos a aumentar aquí en Campeche la producción de arroz Campeche fue uno de los grandes productores de arroz de nuestro país y después se fueron abandonando los apoyos tiene muchas virtudes Campeche aquí hay agua aquí se puede desarrollar el cultivo del arroz entre otros cultivos esas dos y bueno vamos a apoyar a la gobernadora para el puerto de Ceiba Playa que me lo ha pedido como entre otras acciones así que queremos mucho a Campeche Campeche es historia símbolo de resistencia de lucha de gente buena su pueblo es maravilloso y además tienen una gran gobernadora la que queremos también sepan que vamos a seguir viniendo a Campeche y a todo el país vamos a seguir saliendo los fines de semana viernes sábado y domingo porque nosotros no queremos separarnos del pueblo de México somos uno solo gobierno y pueblo aquí no hay divorcio aquí no hay separación queremos un pueblo activo que conozca que demande que pida que sea parte de la cuarta transformación de la vida pública de México y que sepan que nosotros tenemos principios tenemos causas y nosotros como siempre dijimos no robamos no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Campeche ni al pueblo de México que viva Escárcega que viva Campeche que viva México que viva México que viva México que viva 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 les solicitamos a todos permanecer de pie descubrirse de gorra y sombreros para con el debido respeto entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!